¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán ¿Qué onda, culebras? No eres pobre. Eres diferente a los demás. Eres creativo, Holmes. ¿Quién más le echa agua al champú o al abrir la pasta dental con las tijeras para sacar el último gramo para lavar tus dientes? Por gastar el dinero extra en los útiles de tus hijos o ser eco-friendly de corazón sin andar de mamador con tus colitas de caballo o sin bañarte porque eres fresa. ¡Tú lo haces! ¡Y sin Yolanda, Mari Carmen! ¡Ni cantándolo a los cuatro vientos! ¿Quién más se limpia el fondant con periódico sin hacer la de jamón, Holmes? Porque no le alcanzó la quinceañera para comprar un miserable paquete de rollos. ¿Quién más sino tú? El creativo de los grupos Lumpen. ¡El rey de la cuadra! ¿Quién más prende el carbón usado con grasa pegada de una carne asada anterior para entrar en calor con esos vecinos pudientes que cada fin de semana se avientan su tomahawk? No te sientas mal por hacer cebolla, culebra. Tú eres un gran ser humano que quiere darle vida a sus fosas nasales y a su estómago pulquero. Somos tan caballerosos y tan respetuosos de nuestras mujeres que aún en circunstancias adversas le hemos dado vuelta a la truza porque todas están sucias. No eres pobre, Holmes. Estás comprometido con la tierra y el reciclaje utilizando el vaso de yogur como topper o la caja metálica de galletas para guardar hilos o tener la colección completa de vasos de Doña María en tu lavaplatos sin recibir un gramo de empatía de la clase alta. No, Holmes. Tú no eres pobre por utilizar camisetas viejas como trapos para limpiar la mesa, las manos o tus patrullas recientes sales de bañar. Eres consciente de ahorrar hasta el más mínimo recurso. Hacerte 10 tacos de los 5 que te dan con doble tortilla no es de pobre. Es creatividad en todo su esplendor, Holmes. Y guardar la salsa para unos huevitos por la mañana del día siguiente no es de pobres, Holmes. Es innovar en el arte culinario del barrio, Holmes. Comprar las marcas genéricas no es de pobres, Holmes. Es de una persona consciente y equilibrada que no está expuesta al monstruo del marketing y el consumismo, Holmes. Y tener un chango en tu casa no es de pobres, Holmes. Es de una persona comprometida con la tierra y la conservación de las especies. Así que la próxima que te digan que eres pobre o te sientas pobre, recuerda mis sabias palabras. Eres creativo. Eres un superviviente. Eres un ganador, Holmes. Que Miguel Ángel Cornejo ni que mis polainas, culebras. ¡Revienten este consejo ganador! ¡Ah! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!